La demanda es una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la salud y a la vida del pueblo tapadoreño, al no permitirle al gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y prevenir la expansión de la pandemia. Esto le vamos a poner una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a la salud y a la vida y por no permitir al gobierno que tome las medidas sanitarias necesarias para detener el avance del virus, así como todo el gobierno del mundo ha tomado. Y no estoy hablando de dictaduras, estoy hablando de las democracias de Francia, Alemania, España, Italia, es más, las medidas que estos países han tomado son muchísimo más estrictas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de España es mucho más estricta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es mucho más estricta que la Comisión Interamericana de O sea,力, la Comisión Interamericana de favoriteyttaren, Alemania...- Pues vamos a poner esa demanda.